Hola Seba, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sebastián, ¿qué se siente luego de que sabíamos, nos enteramos de que dejabas a Deportinaria que la gente sentiera tanto tu ausencia? Bueno, tomé una decisión yo creo que muy apresurada. Estoy recién en esto y allá no resultaron las cosas y le pedí al profesor si podía volver y él me hace esto de vuelta. Que la gente te echara de menos dentro del esquema, ¿qué se siente eso? ¿Que se valora tu esfuerzo dentro del campo de juego? Una alegría enorme porque la gente me tomó cariño y porque entregaba todo en la cancha y se agradece eso y ahora recuperé esa confianza que la gente tenía en mí. ¿Vas a tener que seguir con el desafío que existe en Deportinaria, el cual tú ya conoces? Sí, con el desafío de ojalá, si os quiero subir, el equipo empezó bien con Naval. Y ahora seguir en la escena de triunfo que ya hace rato que ya vamos invicto y hay que seguir en esa escena. ¿Tendrás que trabajar para tratar de volver a Alonso y titular? ¿Ha hablado con el profesor algo de eso? Sí, hemos hablado. Él me dijo que tenía que ganármela de nuevo como me la gané al principio. Y para eso estamos entrenando todos los días y si Dios quiere pronto ganarme un puesto. ¿Te gustaría volver contra Puerto Montt este fin de semana? Sí, sí me gustaría volver, pero ir paso a paso a los entrenamientos y si me la gano, ojalá Dios quiera estar allá. Bueno Pichu, muchas gracias y feliz de que vuelva a Deportinaria. Muchas gracias igual a usted y un saludo a toda la gente que siempre me sentí el apoyo de ellos.